BEEP Agarré la escopeta o no quiero Ahí agarré, ahí agarré Rafa de qué? Dame algo, dame una escopeta o algo Rife de calza haciendo una escopeta Para ir a mi charla Toma, toma Eh, si no tengo arma o nada ¿De qué necesitas balas? Escopeta, ¿no tienes algo? Si, toma, toma Tengo una escopeta eh ¿Bala? ¿Demás de bala escopeta? Una escopeta, bro Vate, vate Me está sacando toda la bala Escopeta, no escopeta de bala, wey Que cosa no se te escucha, amigo Una escopeta, una escopeta, escopeta Una escopeta, escopeta